Durante el primer año de gestión, el Ministerio de Economía ha realizado un gran esfuerzo para apoyar a las pymes. Para hablar acerca del trabajo realizado durante el 2010, me acompaña Rosa Monge, directora de la Dirección General de la Micro, Pequeña y Minera Empresa, Digepime. Bienvenido, doña Rosa. Muchas gracias, Gévenida. La Digepime ha centrado su plan de trabajo en la política pública de fomento a las pymes y al emprendimiento. Esta política contempla ocho áreas estratégicas. Uno, la rectoría, en la cual la ministra Mayantillón es la rectora de la política pyme. Acceso a mercados, acceso a financiamiento, servicios de desarrollo empresarial, innovación y desarrollo tecnológico. Y uno de los importantes que estamos comentando en este momento es la regionalización, tratando de explotar todos los recursos que tienen nuestras regiones. En este sentido, hemos trabajado en tres proyectos importantes. Uno, en la región de Limón, con el proyecto Limón Ciudad Puerto, donde vamos a desarrollar la cultura, la industria cultural, desarrollando y fomentando la gastronomía, la artesanía y toda la riqueza de esta cultura. Dos, en la región Huétar Norte, donde tenemos el apoyo de la cooperación técnica de la ASEIT, que es la cooperación española. Vamos a desarrollar el modelo de competitividad, vamos a desarrollar encadenamientos. Y el tercero, en la región Brunca, donde tenemos el programa conjunto, donde cinco agencias de cooperación se han reunido para desarrollar el potencial de empleo adverso en esta región, como también el desarrollo de las pymes. Rosa, las perspectivas para las pymes durante estos minutos, ¿cuándo son? ¿En qué se estará trabajando? Uno de los campos que vamos a trabajar fuertemente es en la parte de emprendimiento, donde con la Política Nacional de Emprendimiento Costa Rica Emprende, desarrollaremos el Sistema Nacional de Incubación, estaremos también trabajando en la parte de encadenamientos productivos y dándole, fortaleciendo otros instrumentos para las pymes en servicios de desarrollo empresarial, innovación y tecnología, calidad. ¡Gracias!